Amigos del señuelo, de la mano de Andorra vamos a seguir compartiendo imágenes de lo que fue la espectacular travesía en kayak que se realizó en el río Quequén Salado para todos ustedes. Bueno, mi nombre es Carlos Keller, soy de Oriente, provincia de Buenos Aires y soy integrante de una cooperativa de trabajo integrada por guías de turismo que trabaja pura y exclusivamente en el río más importante del sur de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del río Quequén Salado. El río Quequén Salado culturalmente es un río impresionante porque no solo fue una línea de frontera allá antes de la campaña del desierto, sino hay yacimientos arqueológicos que lo están estudiando en actualidad la Universidad de Lens de Francia conjuntamente con la Universidad de Buenos Aires, con la Universidad de La Plata y la de Bahía Blanca. Tenemos la suerte de tener en un río de llanura de una extensión más o menos de 190 kilómetros las cascadas más altas de la provincia, que son cascadas y fuentes, y las cascadas más largas también de la provincia. Tenemos en un río de llanura un espectacular salto denominado Mulpo en Lufú que tiene más de 190 metros de largo. Y después tenemos muchísimos parajes con muchísima historia. Hoy estamos en Puente Viejo, donde hay ruinas de una fábrica de cal. Funcionó la última usina hidroeléctrica de la provincia de Buenos Aires, en manos de un particular. En ese marco natural de mucha geografía, de mucha historia, mucha naturaleza, mucha aventura, hacemos actividades culturales y de aventura. Hemos comenzado nosotros con alumnos de los colegios de la región y esos alumnos nos trajeron a sus padres. Entonces ahora estamos trabajando los 365 días del año, haciendo actividades como tirolesa, visitas guiadas, rapel, puentes tibetanos, kayaking, cicloturismo y lo que el público también nos pide. Acabamos de cruzar el río por esta tirolesa. La verdad, una experiencia inigualable. Muy recomendable acá en el camping del río Keke Ensalado. Si me siguen a arrancar, probé la descripción que les va a quedar bien. Dale. Marce, marce el camino. Ok, para poner la cámara en Napoleón. la cámara para agarrar la agarras de acá la cámara Nuestra cooperativa tiene el nombre que habían puesto los aborígenes al hoy llamado río Queque Ensalado. Nuestra cooperativa de trabajo se llama Río Mulpenlufu, que quisiera decir río de sangre. Tenemos una página web para contactarnos, www.rioquequeensalado.com.ar Tenemos un Facebook denominado Queque Ensalado, donde podrán ver todas nuestras actividades, muchísimos álbumes de fotografía y muchísima historia. Y también tenemos un mail de contacto que se llama quequeensalado.com. Bueno, en el marco natural del río Queque Ensalado, nosotros tenemos en las márgenes de dicho río y en el paraje Puente Vejo, una base de campamento, donde podemos acampar cerca de las márgenes del río, cerca de sus arrancas, con todo lo necesario para pasar una jornada, una semana o el tiempo que necesiten para hacer estas actividades. En el mismo camping están las bases de las tirolesas, los puentes tibetanos y hacemos rapera. Los esperamos. ¿Te echas para atrás? ¿Vas a tomar tu mano para filmar? ¿Lavirá? Uuuuhu Uuuuh 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 Uuuuuh Hahahaha 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 Hija de puta que llaman Me imagino, pero no me asusté La cara no es que lo venía chorriendo por la pierna Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video